¡Aplausos, por favor! ¡Asa señal, chicos! ¿Listo? ¿Chicos, anda señal? ¿Está acá? ¡Vámonos! ¡Aa mí! ¡Aa mí! ¡Liado! ¡Or! ¡Vámonos! ¡Ufue para mi hermosura, para mi hermosura! ¡Ufue para mi hermosura! ¡Ufue para mi hermosura! ¡Ufue para mi hermosura, para mi hermosura! ¡Ya no었어 el camino de la hermosla! ¡Ah, pues le falta una facilidad! Cuando te apagás another knee No te apagás todo lo que quieres oye No te apagás no te apagás no te apagás no te apagás Tú estás viviendo o mí gode Y como sea, el pecho me guía Y como sea, el pecho me guía Y como sea, el pecho me guía Para que suerte abandona ¡Vamos por barriga! Ahora sí, ven ¡Hey! Hay una voz que va a la esquina De una barra y la gente va a jugar Vamos a pasar ¡Woo! ¡Para que quede! ¡Eh! ¡Que de un rollo va a trabajar! 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 ¡Ah! ¡Que se mueve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias chicos! ¡Bravo! ¡Muchas gracias a Pongo esta noche! ¡Así no son los números! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!